Yo iba a ninguna universidad, no quería hacer nada, y yo, sola con cuatro hijos, era yuda, su papá murió cuando él tenía siete años, y de mayo yo dije, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Porque este niño no me quiere estudiar, ¿y cómo es posible? Era la cancha, era el lavar carros, era pues su vida de joven, y no quería estudiar. Pues voy un día a Wolverine a comprar unas medicinas, y a Wolverine es una persona que yo conozco, y está diciéndome, yo quiero salir de esclavo, la palabra que ella usó. Yo quiero salir de esclavo de Wolverine, porque trabajo 12, 14, 15 horas, y se me ha presentado una oportunidad a cual quiero compartir contigo, porque sé que también tú eres un esclavo. Fui esclava por 30 años, 28 años, por la que yo le dije a un maestro, y dos años con marcha, y él me dice eso, y yo le dije, ¿cómo no? Ves a mi casa y compartimos, hablamos, porque eso es lo que yo quiero, algo para salir de esclavo, porque somos unos esclavos, el que trabaja en tienda es un esclavo. Y esa persona fue a mi casa ese día, Omar se está preparando para ir para la cancha, para ir para el parque, y yo le dije, Omar, yo quiero que tú te quedes un momentito para que juegue a esta persona. Y cuando oiga la persona, la presentación que nos hizo a la persona fue relacionado al negocio de mercadeo de los productos Anway. Esa noche se hace la presentación, Omar captó el sueño de lo que se hablaba en aquel momento que ofrecía Anway. Porque él siempre ha soñado mucho, porque él soñaba que lavando carros iba a tener un carro, y fue así, lavando carros tuvo su nivel carros. Así fue. Y de ahí comenzamos, comenzó esa reunión May y demás. Y si algo me gustó a mí de la enseñanza de Anway fue el currículo de la orientación y la enseñanza para tú hacer un negocio. Y eso lo captamos y lo empezamos a trabajar él y yo, lo cual en un momento pues ha sido la bendición de que él se desarrolla de la forma. Ahí trabajamos por un montón de situaciones de tipo de negocio, de multirred, de mercadeo, montones, montones. Yo no podía dejar de trabajar, tenía cuatro hijos, su papá había muerto, yo era el sostén de la casa y demás. ¿Cómo posible? Imagínense. Y ahí entonces comenzamos a trabajar. Y el primer chequecito de él, de Anway, porque quien lo firmé y todo, fue firmado él. ¿Cuánto fue ese primer chequecito, Omar? Seis dólares con treinta y ocho centavos. Seis dólares con treinta y ocho centavos. Tres meses después. Tres meses después de estar trabajando y estar generando tanto y tanto tipo de trabajo. Pero si algo, nadie nos pudo quitar. Fue la enseñanza que todavía aún existen, los casetes de la enseñanza. Ese caseta que hay que comprarlo todos los lunes. Oigan esto. Todos los lunes valía seis dólares. Y les estoy hablando del último que se hizo. Noventa y cinco, que es el trabajo que en este momento ustedes están recibiendo diario con la llamada de diez minutos. Oigan, todo había que comprarlo. El mismo papelito, lo que fuera. Él fue a viajar y fue a viajar y el pasaje, yo para un lado, para marcha para un lado, y él para otro lado, con unos gastos pagos por mami, para una convención de agua, ¿verdad? Para una convención de agua en el aeropuerto. Uno corrió para un lado, otro corrió para otro lado. Pero esta señora tuvo que pagarle ese viaje con un compañero de estudio de él, que se lo llevó él para allá, buscando verdaderamente sueños, preparándose y capacitándose. Yo nunca tratimé en que él se preparaba y se capacitara. ¿Por qué? Porque yo vi que él captó el sueño. No estudió, no fue a universidad, pero nos temíamos los libros. Porque yo soy un jacón de biblioteca. ¿Saben? Mi herencia, yo le digo a él que le voy a dejar los libros. Yo leo de todo lo habido y por haber, y eso se lo impulqué, el de cuatro es el más que verdaderamente nos decidió. Y quiero compartirles que lo del Sonder fue, es algo grande, es algo maravilloso. Pero encontré una tarjetita en el Sonder que dice, de estas tarjetitas de Pontal, que el Sonder tiene un sitio para cambios, para restauración, para sanidad y toma de decisiones. Me encantó lo que trajo Neida, porque Neida, esos dos jóvenes, Caleb y Josué, él se llama Omar Josué, se llama él. Caleb y Josué, detrás de Caleb y Josué al frente tenía un hombre que se llamaba Moisés. Y tenía ochenta y pico de años. El cual, esos dos jóvenes se estuvieron preparando y capacitando para que fueran los que fueron a la tierra prometida. Moisés lo llegó. Pero Josué y Caleb llegaron a la tierra de la tierra. Yo aquí fui al son de Arabismo, como se dice acá, montada en Ponte, porque se ganó el viaje de mi hija. Y si algo a mí me llamó la atención de una cápsula, de una llamada, de Luis Daniel fue la llamada que él dio de la parábola de los talentos. De los que son a treinta, de los que son a sesenta, de los que son a cien. Usted lo que vaya a hacer, hágalo bien hecho. Si eres de treinta, y como yo cumplí un año ya como manager, pero desde que él me firmó, todos los meses he luchado, y he luchado para ser manager, pero hacerlo con excelencia. Preparándome, capacitándome, y haciendo las cosas como debe de hacerse. Esto es lo principal en este negocio. Usted hace las cosas como lo tiene que hacer, y va a ver. Cuando él me firma, el año pasado, en octubre, yo le dije al señor, yo necesito una entrada de trescientos a cuatrocientos dólares mensuales. Fue lo que yo le pedí al señor. No pedí nada más. De trescientos a cuatrocientos dólares mensuales. Y en noviembre, él me viene con el flush, porque era la situación que yo tenía en mi vida, y demás, y ese es el testimonio que tengo con el primer producto, y me firma. En diciembre, el primer cheque mío no fue de trescientos a cuatrocientos. ¿El primer cheque fue? Ese mes, seiscientos dólares. Y de ahí, todos los meses, el mes que menos he tenido el ingreso, ha sido doscientos noventa, trescientos doce, trescientos veinticinco. Lo he tenido. Pero en base a lo que he trabajado y con lo que he encontrado, puedo, porque no tengo prisa. No hay prisa. Que hágalo bien para que tengas resultados. Para que veas resultados y pueda tener los resultados que en un momento él ha tenido. Pero ¿cómo? Con perseverancia. Que hay que tener perseverancia, resistencia y compromiso. Y para terminar, quiero decirle que tuve esta gran experiencia en el sombra. Venir mal walker con su niño de trece años, en la actividad de por la noche, de compartir el maón y la actividad que ustedes saben, que fue que se hizo en la hoguera, pues con los marshmallows y el compartito. Traer mal walker al niño donde mí, para que mal walker y el niño y hablarle de mí a su hijo, de cómo lo que yo había hecho para con Omar y hablar de Omar, de lo que Dios tiene en Puerto Rico, de lo que Dios está haciendo a través de todos ustedes y con cada uno. ¿Usted cree que es un regalo que yo haber habido la nieve o hubiera habido lo que? Cuando él le habló, o sea, ya él enseñándole a su niño que le falta a ese niño. ¿Tendrá que ese niño hacer círcula? ¿Tendrá que ese nene hacer círcula? Y venir él para que entonces yo le dijera cómo Omar estudió, cómo Omar hizo, cómo Omar para el hotel Omar. Ese fue mi regalo mayor que yo tuve en el sombra. Y el otro regalo me agrede que a mí me gusta la madera. Miren, habrá que estar suelo con la nieve, pero yo la madera, la hija mía me decía, tú vas a seguir tratando tabla. Porque yo muero por la madera. En mi casa yo mandé hace un techito pequeño en madera y todo el mundo decía, esas hablas de pollo tan feas. Pero yo me siento en aquella madera allí y yo allí la madera, aquello para mí fue algo. Pero mi vida cambió y mi vida fue transformada y pasada a otro nivel. Y la semana que viene yo cumplo 67 años y yo, ¿qué quiero? Que me queden fuerzas para inspiración para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes porque ustedes saben cuantos lugares tengan el viaje, ¿cuántos lugares tengan el viaje? 4.18. 4.18. 6. 6.